¡Ay, qué rica es! ¡Ay, qué bien ha cantado ya solita! Bueno, atención. Espérate, a ver que... Eugenia, o sea, Eugenia, me doy la vuelta un momento. Me doy la vuelta y te sientas. Bueno, es que yo quiero saber qué es lo que me ha tocado. Ah, vale, vale, vale. Llevas dos premios, ¿te queda otro número más? Venga, el 13. El número 13. ¡Jo, macho! Oye, ¿te sabes más alguna de las de los PCs? ¿Te sabes? Oye, la de los camellos, los camellos y bebe. Virgen de Guadalupe, dame la mano. Para subir a la puerta de Puerto Llano. De Puerto Llano, lindia, de Puerto Llano. Virgen de Guadalupe, dame la mano. Baila, hombre. Baila, que no te cortes, baila. Tiene Guadalupe hermoso. Lo que no tiene Madrid. ¡Venga, arriba! Fuerte, arriba en su camarín. La de los mujeres fuerte, arriba en su camarín. ¡Venga! Virgen de Guadalupe, dame la mano. Para subir a la puerta de Puerto Llano. De Puerto Llano, lindia, de Puerto Llano. Virgen de Guadalupe, dame la mano. ¡Bravo! 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 Y después de este recorrido, alcalde, por el folclore estremeño, que llevamos un recorrido maravilloso, vamos ya con el último número ya. ¡Venga, el tres! El número tres. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Venga, por favor! ¿De verdad? Sí. Que sea lo que Dios quiera, que ya no tenemos tiempo. ¡Abre el anto! ¡Joder, qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Jo, macho! Por favor. ¿Tenemos tiempo? No tenemos tiempo. Si tuviéramos tiempo, te hacía cantar otra. El cinco. Te hacía cantar otra. ¿Cuál has dicho? Otra vez. Eugenia, ¿cuál has dicho? El cinco. Si es que no puedes cambiar, ya. Si es que no puedes cambiar. Mira, mira, ¿eh? Fíjate, mira. Mira el tres, mira el tres. Pero tú has querido... Tú has querido el cinco. No es mi día. 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 Eugenia, lo que está de Dios, está de Dios. Desde luego, Agustín, lo has hecho hoy, papito. Eugenia, que te diviertas. Feliz Navidad, hija. Venga, gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿habéis jugado al golf? ¿Habéis jugado, alcalde? Tú jugarás al golf, supongo. ¿No? Bueno, pues será porque no quieres, porque tenéis un campo maravilloso. El campo de golf de Talayuela se encuentra en una preciosa dehesa. Que está al pie de la vera y está en la cara sur de Gredos. Además del encanto que tiene por sus paisajes, lo tiene también porque es un campo diseñado por el campeón severiano Ballesteros. En estrenadura tenemos de todo, hasta campos de golf público. Y este de aquí de Talayuela es una maravilla. Bueno, Yago, lo primero, estamos en un campo de golf público, no uno de los pocos que hay, que no es lo más habitual. Cuéntanos lo primero que se tiene que hacer para venir a jugar a este campo de golf de Talayuela. Bueno, como bien has dicho, es un campo público. Es uno de los 17 que hay en España, contra los 300 y pico que hay privados. Esto es de acceso libre a todo el mundo. Tenemos una zona de canchas que se ve aquí a nuestras espaldas. Y luego hay dos zonas de prácticas de juego corto. Aquí tiene acceso libre a todo el mundo. Puede entrar quien quiera. En la cancha práctica se funciona alquilando las bolas que vas a pegar. Y si necesitas palos o lo que sea, también lo alquilamos. Luego tenemos el campo. Son 18 hoyos diseñados por Ballesteros. Y para jugar ahí es necesario estar federado. O sea, que puede venir cualquiera, pero cualquiera que esté federado, ¿no?, para hacer el recorrido entero. Eso es. Los golfistas, por norma general, en todos los campos te piden que estés federado para salir al campo con un cierto nivel de juego. Para no parar todo el campo y demás. Entonces, la licencia federativa la tramitamos nosotros. Vamos, la pasamos directamente a la Federación Española, que son los que la dan. Nosotros solo hacemos el trámite. Es el único requisito que pedimos para que se pueda jugar. ¿Qué dificultad tiene el campo? Bueno, yo no entiendo mucho de golf, pero el paisaje es una maravilla, es una de esas. Es complicado jugar aquí. Tiene un nivel medio alto de dificultad. Y, bueno, como dices, la finca es un espectáculo. Hoy no se ve la sierra, que es el mayor atractivo del campo. Y, bueno, es uno de los campos de los que ya no quedan en España. En vez de estar rodeado completamente de casas, de organizaciones, pues no tienen alrededor. Es una finca completamente virgen, una de esas del pueblo. El terreno es del ayuntamiento y está cedido por la explotación del campo. Hay que decir eso, que es una maravilla, es una de esas. Dando vistas a toda la zona de la Vera, la cara sur de Gredo, una auténtica maravilla. Que, bueno, que hay que hacerle un aumento a todos los extraños que sepan lo que hay aquí y que se animen a venir a jugar. Aunque no se juegue al golf, solo venir a ver la zona y cómo está montado el campo es una experiencia muy buena. Muy bien, pues, Yago, muchísimas gracias. Y, bueno, enseñaros un poquito el campo, ¿vale? De acuerdo, a vosotros. Bueno, pues ya habéis visto qué maravilla de campo de golf y aficionados al golf de Extremadura. Ya sabéis, ya estáis tardando en venir a disfrutar de este campo de golf que tienen aquí en Talayuela. Bueno, maravilloso campo, qué envidia, qué envidia, Borjita, pisar ese campo. Bueno, ojalá tenga algún día oportunidad de ir a dar unos golpecitos por allí. Bueno, estoy con Jorge, ya le conocéis, de los centros de belleza MT. Y hoy vamos a hablar del blanqueamiento dental. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, claro, para ver el proceso tenemos que ver el antes. Vamos a sacar un primer plano de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un tratamiento de blanqueamiento dental por láser con luz fría. Quiere decir que sin dolor, no utilizamos anestesia, no utilizamos nada. Ni tampoco le hace daño. Y se lo puede hacer cualquiera, desde un niño hasta un adulto. Y me gustaría que sacáramos un plano ahora mismo. Lo estamos viendo. Mira, mira, si ves ahí... Sí, lo estoy viendo en el monitor. Ahí. Vale. Y sacáramos un plano. Tiene un color bonito de dientes, pero puede tenerlos aún más atractivos. Sobre todo gente que fume, que toma mucho café, Coca-Cola, chocolate, incluso de niño, inclusive también, que estamos acostumbrados a darle a los nenes mucho colacao, que es bueno, pero hay que limpiarle bien los dientes. Y si lo dejamos un poquito, pues al cabo del tiempo se le va poniendo un poquito amarillo. Y se le ponen muy porosos. Y aquí lo que se trata es hacer un blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental que vamos a hacer dura aproximadamente... Es solamente una sesión, dura una hora aproximadamente, lo que vamos a tardar en hacerlo. Y luego, el tiempo de exposición que tiene, una vez que ya lo hemos blanqueado, le dura dos años. ¿Dos años? Dos años. Entre un año y medio, dos años. O sea que una hora suficiente... Una hora suficiente sin tratamiento final. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Tendría, David, que mostraros otra vez los dientes de nuestra amiga, nuestra voluntaria, que la vamos a blanquear los dientes por la cara. Gratis. Gratis total. No puede decir nada, pero dice que muchas gracias, que un beso muy grande. Pues quedaos en la retina y en la memoria el color de sus dientes, porque dentro de una hora volvemos contigo, Jorge, ¿vale? Muy bien. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.